Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros este nuestro programa en nuestro consultorio odontológico. Hoy día vamos a hablar de un tema que consideramos fundamental. Primero porque estructuramos las visitas cotidianas de una manera normalizada para que los niños acudan en el momento que deben acudir a su primera consulta dental. Y no se ve con frecuencia. La verdad es que falta un poco de esa cultura preventiva para enseñar que los niños tengan la posibilidad de tener una dentadura que les dure lo máximo posible en toda nuestra vida. Y eso se hace con un seguimiento y una costumbre y una indicación y una educación a los niños para cuidar sus dientecitos que son la parte fundamental para la nutrición, incluso hasta para sonreír. Algo importantísimo en nuestra vida. Por eso nos acompañan nuestros amigos de Molar 32. Me refiero a la doctora Pamela Yaxa, odontopediatra, y nuestro muy buen amigo el doctor Héctor Toledo. Bienvenido. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por estar acá. Un tema importantísimo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctor. Cuénteme un poquito. Odontopediatría, una subespecialidad de la odontología. Así es. Odontopediatría es una especialidad de la odontología donde nosotros estudiamos dos años más, ¿no? Y se encarga de la prevención y tratamiento estomatológico integral del bebé, del niño y del adolescente. Bebé. Qué difícil llevar a un bebito al dentista. Así es. Yo considero eso una hazaña. O sea, te lo juro que sí. Debe ser complicadísimo. A ver, papito, abre la boca y es imposible. Doctora, hay que tener un don. En la clínica yo coloco implantes, el paciente puede ser buena gente, pesado, lo que sea. Tiene que abrir la boca, abre la boca. En dodoncia, abre la boca, tiene el paciente adulto. A un bebé dígale que abra la boca. Tiene peligro de que te huelen los dedos de la mano. O sea, es todo un tema y que incluso tiene que ver a veces con sedaciones, ¿no? O sea, porque hay niñitos que pueden colaborar un poco, pero un bebito es imposible que colabore. Claro, doctor. Por ello es muy importante la prevención, ¿no? En realidad, la primera visita a la odontopediatra debería ser al momento que aparezcan sus dientes o en realidad debe ser antes del primer año de edad, ¿no? ¿Cuándo aparecen los dientes en un niñito normalmente? Normalmente. Normalmente a los seis meses de edad. Ajá. Si ahí uno se da cuenta que esos dientecitos están apareciendo, por ejemplo, apiñados, fuera de sitio, fuera de sitio, eso ya es suficiente motivo para a los seis meses, o sea, de bebito, llevarlo a un dentista. Lo que pasa es que al momento que nosotros acudimos tempranamente a la odontopediatra, lo que estamos estableciendo es la prevención. Un niño, prevención a la caries, ¿no? Un niño que va tempranamente al odontólogo es muy probable que su boca se encuentre sanita. Entonces las consultas odontopediatricas van a ser, por consiguiente, van a ser más rápidas e indoloras, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿no? Crear conciencia. Doctor, por supuesto, como dijo, si van a encontrar todo en buen estado, mantener todo en ese estado. Yo digo, yo todos los días recibo para gente que a veces le duele la muela, tienen miedo, yo entro y me dicen, doctor, tengo terror al dentista. Y yo digo, pero si papá, mamá, ha sufrido de dientes, sabe del dolor de dientes, saben lo que es la hinchazón, el dolor, ese dolor agudo, no le haga eso a sus niños. A sus niños llévelo al odontopediatra para que cure, no, para que prevenga, para que prevenga. Y los odontopediatras justamente tienen todas las técnicas, como usted dijo, sentar a un bebé, necesita técnicas especializadas. Es cierto, doctor. Es considerado una negligencia dental no llevarlo al pequeño a una consulta odontopediatra, ya que nosotros como papitos, lo digo porque yo también soy mamá de dos pequeños, estamos condicionando a que el niño probablemente con una caries pueda desarrollar una infección y tenga dolor. Entonces, ¿qué mayor regalo de darle una buena salud bucal a tu hijo? Es un gran acto de amor. Gran acto de amor y ahí es importante. Negligencia, negligencia es el hecho de no hacer sabiendo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, sentar a un niño en el asiento de adelante sin cinturón de seguridad es una tremenda negligencia. Porque, aunque no pase nada, estás poniendo en riesgo a esa criatura que debería estar en el asiento de atrás y con una sillita especial para el niño. El hecho de no hacer algo es una negligencia y no enseñarle al niño a que el dentista es necesario es una negligencia. Así es, ¿no? ¿Qué recomienda usted, doctora, como primera consulta? Bueno, en realidad, en la primera consulta, básicamente, el mayor tiempo nos abarcamos en explicarle a los papitos los cuidados e higienciación de los dientes en los pequeños. El otro tiempo cortito es, básicamente, revisar la boca del bebé y observar tres cositas. La primera es sus dientecitos, lo segundo es el tipo de mordida que presentan los pequeños y, por último, el frenillo lingual, que también nosotros lo podemos evaluar. Y, claro, si uno no encuentra nada, este niñito va a salir feliz. Y, claro, los dentistas nos regalan caramelos generalmente, pero nos regalan caramelos. Pero, claro, el hecho de estar en un ambiente preparado para el niño, con muñequitos, con esa ropita que tiene usted, por ejemplo, ahora, que le van a llenar los ojitos y va a sentirse mucho más cómodo que acudir a un centro donde se ven pinzas y cosas, inyecciones, jeringas y todo, y el niño, obviamente, va a estar así. Claro, en realidad, hay recomendaciones para nosotros llevar por primera vez a nuestro pequeño odontopediatra. La primera recomendación es buscar un odontólogo, en este caso, un odontopediatra que tenga un ambiente amigable, donde todo está decorado. Y si nosotros pueden seguirnos en redes, en Molar32, tenemos el ambiente muy lindo para nuestros niños, donde ellos se van a sentir en un ambiente confortable. Otra recomendación es dejarle a nuestros pequeños, probablemente llevar un juguetito que ellos crean que se sienten cómodos con ellos. Y por último, podríamos hablar con los papitos para prepararlos a los pequeños respecto a su primera cita. De acuerdo. Y acá hay algún truco, porque como cirujano de emergencia, a mí me ha tocado suturar niños pequeñísimos, incluso sutura de lengua, por ejemplo, porque la criatura se mordió fuertísimo, ¿no? Pero hay truquitos de decir, no decir aguja, no decir jeringa, no decir te van a sacar el diente, no decir vas a ir al dentista uyuyuy y ponerlos como el cuco, pues, porque eso a veces es lo que hacen los papás sin querer, ¿no es cierto? Y esa preparación es importante y al contrario tratar de hacerlo como algo normal. Claro, en realidad se recomienda que los papitos anticipen la visita al dentista. En este caso pueden contarle cuentos, hablarle qué es lo que vamos a hacer, juegos en casa. Inclusive hay un montón de juegos de dentistas. Entonces anticiparle para que abran la boquita, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo más difícil cuando uno atiende a un niño? Bueno, lo más difícil es, este, y cuando ingresa el paciente es observar su comportamiento. Hay pacientes que rápidamente se adecúan al entorno, ¿no? Y hay otros que como que son un poquito... Amitis. Claro, o sea, tienen miedo al entorno nuevo y es normal, ¿no? La idea es, este, tener tipos de manejo de conducta. Por ejemplo, ingresa un pequeño, se le puede brindar, o hay técnicas de conducta, por ejemplo, técnicas de modelamiento, ¿no? El pequeño no sabe lo que le va a pasar en el sillón dental, por ejemplo, pero cojo un peluche y le muestro lo que voy a hacer. Reviso los dientes al peluche y después a él. Le digo, ahora te toca a ti, le muestro el espejo y hago que él se lo haga al peluche. De esa manera, ¿no? Una de las técnicas de manejo. Bueno, nosotros alguna vez hemos hecho que el que se sienta no es el bebito o el niño, sino se sienta la mamá con el bebito acá. Entonces, primero a la mamá y después al niño, ¿no es cierto? Son cositas, son herramientas que uno aprende con la subespecialidad. Así es, son técnicas de modelamiento, ¿no? En eso se basa la especialidad, de saber cómo abordar al paciente, ver qué tipo de paciente nos está tocando. Si nos está tocando un paciente receptivo o un paciente no cooperador. Si hay un paciente no cooperador que tiene seis años, que ya tiene la suficiente fuerza y puede hacer una rabieta, una pataleta de esas, ¿no es cierto? Así es. O sea, ¿qué herramientas tiene ahí el médico una vez que ya es difícil ese manejo? ¿Se cita para otro día con más calma o uno lo soluciona quizás con sedación o con alguna otra cosita? Va a depender, me imagino, de cada caso. Pero en su experiencia, doctora. Bueno, en realidad, la primera instancia no se recomienda una sedación consciente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega el paciente, por eso es muy importante la primera visita a la ontopédia, y siempre se recomienda que sea cuando son pequeños, cosa que las experiencias no son desagradables, ¿no? Entonces, cuando llega un pacientito de seis añitos y es un poco reacio a la consulta, lo primero que es presentarnos con el niño, mostrarle los instrumentos que se van a usar en consulta y posterior a ello ver cómo se adecua. Algunos niños ingresan reacios, pero después, conforme se les vaya hablando y haciéndonos amigos, puede haber esa conexión de doctora Peque y podemos ir avanzando en la consulta. Después, en la segunda visita, él ya nos conoce. Entonces, puede haber ese espacio de confianza entre ambos, ¿no? Perfecto. Es que es algo progresivo, paulatino. Exacto. Doctor Toledo, acá nos ha mostrado incluso algunos casos de médicos especialistas en niños especiales, con condiciones especiales, médicas. Estamos viendo casos pediátricos y como un instituto de odontología, como es Molar 32, veo que hay un equipo multidisciplinario dentro de la misma disciplina. Coméntenos al respecto. Sí, doctor. Definitivamente, la especialización es muy importante. Nosotros vamos a la universidad odontopediatría 1, 2, 3 y definitivamente atendemos a algunos pequeñinos, pero es completamente distinto un odontopediatra, una persona especializada en el tema y sobre todo a un niño que es un paciente súper, súper delicado. Los adultos, si bien uno los puede tratar, pero un niño, como usted mencionó, manejo de conducta, los juegos, los tips, todo eso los odontopediatras lo manejan de forma extraordinaria. Hay que trabajar en equipo. Es decir, uno no hace todo. Claro, cuando salió de la universidad hacía de todo un poco. ¿Quiereis hacer de todo? Hacía de todo un poco, pero después uno tiene que... Y es noble. Respetar los fueros, ¿no? Exacto. Es noble saber los límites de uno. Y sabiendo los límites de uno, pues bueno, busca ayuda de todo un equipo. Siempre digo, el trabajo no lo hace una sola persona. Es todo un equipo. Doctora, una última cosita. La ciencia y la tecnología nos ha brindado y nos sigue brindando avances. Así es. Hay avances tecnológicos para justamente la odontología pediátrica, o sea, medicina vanguardista, ir hacia adelante y poder tener algunas cositas especiales que puedan servir de repente pastitas de colores o cosas así que van saliendo. Cuénteme un poquito de estas literades. Claro, bueno, respecto a nosotros como odontólogos nos basamos actualmente en evidencia científica. Lo que sí podría dar una acotación y me parece muy importante es que al pequeño, cuando le sale el primer diente, se debe ver un cepillado dental, pero con cepillo dental y con pasta con flúor. Una pasta que tenga entre 1.000 ppm a 1.450 o 1.500 ppm o partes por millón de flúor. Partes por millón de flúor. Exacto. Desde que aparece el primer diente, erupciona los dos tercios de la corona, ya puede estar siendo cepillado. Cuando un niñito no tiene dientes, ¿cómo se le lava la boquita? Es una pregunta, por ejemplo, que no tiene dientes, pero la comida, la papilla o lo que tenga o la misma leche materna puede quedarse en las encías. ¿Cómo se le lava a un niñito? Doctor, actualmente no hay evidencia científica que la gasita esté creando una limpieza. Ahora, eso es que se ponía la gasita alrededor del diente, se ponen agüita y se pasa por... Ya no se hace. Ya no se hace. Eso me ha aclarado a mí algo que no tenía idea, por ejemplo. Coméntame, ¿qué se hace? Bueno, en realidad no se hace nada. Lo que hacemos es... Se sabe actualmente por evidencia científica que la saliva, al combinarse con la leche materna, está creando una inmunidad. Crea una inmunidad al bebé. Entonces, no se hace una limpieza. Ok. Entonces, hay que esperar al primer diente para comenzar a hacer una práctica de cepillado. Exacto. Perfecto. Ese dato no se nos quede en el tintero porque era algo que quería saber. Doctora, ha sido un gran placer. Dime si quieres agregar algo. Una pequeña cosita. Usted hace ratito dijo sobre qué avances tecnológicos. Lo escuchaba y decía creo que el mejor avance tecnológico que puede haber es la prevención. Eso es lo más. De acuerdo. Muchísimas gracias a la doctora Pamela Yaxa. Muchísimas gracias al doctor Héctor Toledo, a mis amigos de Molar32. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y nosotros continuamos con nuestro programa enseguida. Muchísimas gracias amigos. Nos ha ganado un poquito el tiempo pero los esperamos el día de mañana para más mensajes de salud, nutrición, educación y cultura en nuestro programa. Gracias. Chau todos. Chau. Chau.